Ya estamos en la zona de juego, Luis Miguel Fernández, que esta vez también tiene invitados. Luis Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, Arnoldo. Aquí, precisamente, presentando a nuestros invitados, María Gómez y Vicente García, del Centro Fox, que nos vienen a hablar sobre la Carrera San Cristóbal. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias, buenas tardes. Bueno, venimos a platicarles sobre la séptima Carrera San Cristóbal. Esta se va a llevar a cabo en la Comunidad de San Cristóbal, en Guanajuato. Es una carrera de 5 y 10 kilómetros. La de 5 kilómetros es una carrera recreativa, incluso para aquellos que no corremos. Yo no corro 5 kilómetros, ni de forma recreativa. Pero la podemos caminar. Entonces, pues vas viendo un paisaje especial, muy bonito. La verdad es que es un lugar maravilloso. No, es sobre carretera ni nada. No, es campo traviesal, los 5 y los 10 kilómetros. Y también hay una carrera infantil para los pequeñines. ¿Cuál es la finalidad de organizar esta carrera? ¿La comunidad se va a activar con todo esto? ¿O qué piensan hacer? ¿Cuál es el objetivo de la carrera? Mira, primero fue retomarlo porque esta carrera, bueno, ya tuvimos 6 ediciones anteriores donde Centro Fox no estaba relacionado como tal porque fue del 2003 al 2008. Después, bueno, tuvimos ahí una pausa, ¿no? De la carrera. Centro Fox estaba construyendo 7 ediciones. Centro Fox estaba. En el 2006 comenzó el proyecto de Centro Fox. Y como presidente de la República, ¿Vicente Fox no ha apoyado esta carrera? Sí, hubo un par de sesiones donde estuvo, pero esta carrera estaba dirigida por un comité, donde estaba la hermana del presidente, la señora Marta Fox, y bueno, comité de la comunidad, ¿no? También estuvo Comude, estuvieron varias partes involucradas. Ahorita surge de nuevo con el objetivo de reactivar esta parte del deporte, del ejercitarse, de apoyar a la comunidad y de recaudar fondos para los proyectos productivos de la fundación, que en esta ocasión irían dirigidos hacia la comunidad. Y, digamos, están también pensando en traer personalidades, ¿no? Para esta carrera. ¿Ya tienen algunos confirmados? ¿Cómo están en este asunto? Sí, tenemos confirmada a Ana Guevara, que bueno, pues nos dará mucho gusto, va a correr junto con todos nosotros, los que caminamos y los que corren y demás. Hoy en día es senadora, así es. Pero bueno, se le está invitando por el lado deportivo, obviamente. Viene Nelson Vargas, también nos acompaña. Y viene, bueno, de León tenemos a Fátima Fernández, tenemos a la señora Regina Yamín, que son reconocidas atletas y ciudadanas de aquí. Y tenemos muchas otras personalidades que no nos han confirmado nombres porque, bueno, como saben, ahorita se van a Toronto y están por regresar. Pero estamos trabajando con la Federación Mexicana de Atletismo, estamos en contacto con muchas personas y lo que queremos es que tanto los profesionales nos acompañen como quienes lo hagan como una actividad más familiar y deportiva. No hay premios, es una bolsa de 100 mil pesos en premios, está repartida en la ruta de 10 kilómetros. La categoría de la libre, pues es la que se lleva el mayor porcentaje de esta premiación. El mayor premio es un 7 mil 500 y bueno, contamos con los bonos estatales. Pero que gana Guevara, no vaya a entrar en los bonos. No vaya a ganar. 10 kilómetros y los corren, ¿no? Sí, seguro. Sí, sí, claro. Seguro. Y bueno, y lo demás, pues están en las diferentes categorías, que está desde la juvenil hasta veterano SEC, que son gente de mayores de 60 años. Y bueno, y los mejores tiempos de Guanajuato, pues tienen su bono y los mejores tiempos de San Cristóbal, pues también tienen su bono. ¿Pero cómo van a recaudar fondos si van a pagar tanto? ¿Se cobra la participación? Sí, sí. Tienen un costo de 250 pesos, tanto en la de 5 como en la de 10, y la infantil cuesta 50 pesos. ¿Cuántas personas están pensando en a que asistan o todo esto? Perdón, estamos esperando un cupo de 1.500 personas. 1.500 personas y de… Corredores. Más aparte, obviamente, estamos invitando a todas las familias de estos corredores a que nos acompañen, porque al terminar la carrera va a haber una fiesta en la comunidad, donde hay música y antojitos. Entonces, es un día familiar y pues bueno, esperamos obviamente que se duplique el número. ¿Dentro de las comunidades han tenido éxito en que ellos se involucren para hacer ejercicio, digamos, por medio de esta carrera? ¿O cómo van en ese aspecto? Porque también entiendo que la idea es que ellos se activen físicamente, ¿no? Sí, fíjate que la respuesta ha sido positiva. Incluso empezó el gusanito de comenzar de nuevo por la misma gente de la comunidad, ¿no? Ya corrían antes y luego se suspendió. Sí, sí, y luego busqué Pache. Pero en León hay mucha participación en este tipo de eventos, ¿no? ¿Es un lugar donde seguido hay carreras con muy buena asistencia, Luis Miguel, o me equivoco? No, sí, de hecho, normalmente son eventos que llaman mucho la atención y más si se trata campo traviesa, que por esa razón es lo que llama la atención más de esta carrera, que no es un circuito nada más urbano y por eso… Pero está acondicionado, van a andar ahí brincando, o sea, ¿qué va a pasar? No, está avalada por la federación, tiene todas las medidas de seguridad necesarias, pero sí es muy parecida, bueno, se acerca también la carrera de Comanja y, bueno, toda la gente que va a este tipo de carreras los invitamos también a que sigan practicándolo acá. Vamos a ver ahí al presidente Fox. Por supuesto que sí. A la señora Marta también. Por supuesto que sí. ¿Corren ahí esta rueda? No, verdad. Seguramente, el licenciado por la espalda sí ya no puede hacer tanta actividad física, pero la caminada seguro. Bueno, esta es la pista, bueno, el circuito, digamos. Así es, esa es parte. ¿Y si les llueve, qué va a pasar? ¿Qué fecha es? 2 de agosto. 2 de agosto. Ya, esperemos que pase estos ciclos que están ahorita. Sí, bueno, ahorita la pista está en condiciones… Está trabajando en ella, pero obviamente se está mejorando para que… Debería estar lloviendo fuerte. Pues estar atentos a estas lluvias porque luego vamos a estar corriendo en el lodo. No puede ser divertido como dice María. Pero también luego se lastima. Claro. Los coordenadores profesionales son muy cuidadosos de eso. Se tomarán las medidas necesarias en todo. Pues, y luego también van a contar con todo lo referente a los módulos de hidratación y todo esto, ¿no? Es correcto. O sea, es una carrera que se va a llevar conforme a todas las reglas y toda la logística que se requiere en una carrera, ¿no? Así es. Sí, bueno, todas las medidas de seguridad como los baños, los puntos de hidratación, todo eso ya está contemplado. Incluso tenemos el apoyo de… bueno, con Power y entonces como patrocedor. ¿Van a tener también apoyo así del gobierno, del estado, del municipio? Está en San Francisco, ¿no? También. Con ellos pedimos el apoyo de seguridad, por ejemplo, lo que es policía, de la cierre de las realidades. O sea, toda la parte logística y de seguridad que representa tanto para los corredores como para las familias y la gente que vive alrededor, el gobierno municipal nos estaría apoyando. Entonces, en este caso es de San Francisco. Que en este caso es de San Francisco, es correcto. Bueno, y la kermés, ¿la gente va a pagar también algo para que se vayan preparados, la fiesta? La entrada es libre, la entrada es libre, ahí va a haber venta de… Ahí ya compran sus santositos. Exactamente. Es con la propiedad. Vamos a tener una banda, todavía no nos confirman el nombre, pero ya se los diremos, una banda tocando. ¿Y dentro de las orquesta del Centro Fox? ¿De Centro Fox o afuera en la comunidad? Eso es dentro de la comunidad. Sí, es en la comunidad. Y la idea de hacerlo en la comunidad es para que la derrama que se genere, pues sea para las mismas personas de la comunidad. Los que venden los antojitos, los que venden los dulces, los dulces, todo eso. Aguas frescas. Todo eso es… Este consumo, pues es para ellos. ¿Cocinan trícolas, señoras del… Buenís. Sí, son muy buenas. ¿Cómo se llama el San Cristóbal? Bueno. Sí. Muy bien. Sí. ¿Otras cosas que tengan en cartera en estos días en Centro Fox, además de la actividad deportiva? ¿En CITEC? Pues después de la carrera tenemos un foro de negocios que se llama CITEC Forum. Se va a llevar a cabo del 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. Este, es un foro de negocios orientado a que los participantes generen más negocios. Que conozcan ahí a algún cliente, pues, cliente, un socio potencial, este… ¿Lo están convocando a nivel nacional? Sí, incluso internacionales. Sí, incluso internacionales. Vienen ponentes, viene Deepak Chopra, viene Bill O'Reilly, este autor que tiene como cierta repudio hacia los mexicanos. Se va a poner polémico, entonces. Para generar polémica, viene Deepak Chopra, viene Luis Videgaray, viene como la parte… Ah, muy bien, esa es noticia. Parte política, viene Irif Alfonso Guajardo, los dos secretarios… Ah, sí, no hay economía. Viene Bertram Picard, que es un ingeniero del que trabajaba en la NASA y que ahorita está cruzando el mundo en un avión a base de celdas solares. Energías solares, muchas gracias. Y bueno, todo el foro está orientado a estos temas, que son tecnologías de la información, energía, conocimiento y ahora se incluye la etapa de la industria automotriz y la industria aeroespacial. Bueno, te agarró un poco frío, pero si quieres más cerca del evento, te vienes y platicamos ya de eso con quienes confirmaron y… Sí, ya más adelante hablamos de esto más a fondo. Regreso a la carrera y con Luis Miguel, que es el experto. Bueno, este… ¿ya han hecho algún tipo de difusión aquí con la gente para que conozca de esta carrera? Bueno, aquí están haciendo la difusión, pues, pero más allá, ¿algún tipo de estrategia? Pues, principalmente nos enfocamos a los mercados de las carreras. Por ejemplo, vamos a la carrera que fue la semana pasada en el Metropolitano. ¿Sí fue en el Metropolitano? Sí, sí, sí. Tenemos que envallar a estar promocionando la carrera en otras carreras. Nuestro fuerte ahorita son las redes sociales y espacios como el que nos están dando hoy. Y bueno, además de tener presencia en el radio. ¿Esperan tener alguna proyección con estas carreras? O sea, digamos, continuarla ya cada año o nada más… Recuperar. Recuperar. Sí, debería ser más al año, ¿no? Sí, exactamente. Sí, nuestro objetivo es, primeramente, que se establezca como un punto de encuentro deportivo, no solamente nacional, sino también, pues, teniendo el radio internacional. Y a la larga, pues, igual va a ser hasta dos o tres carreras al año. Muy bien. Dos o tres carreras al año, o sea, van a ser también después una… Han pensado hacer también así alguna especie de medio maratón más adelante, así como los que organizan el AM o este tipo de… Sí, pues, esa es la meta. Esa es la meta, exactamente. No, no mencionas a la competencia, no de nosotros, sino de ellos. Sí, es cierto, así es. Muy bien. Gracias, muy amables. Muchas gracias. Mucho éxito. Dos de agosto, desde qué horas hay que estar ahí. A las 9M. Los invitamos a que lleguen con tiempo. Este, hay que considerar la distancia y el estacionamiento. Habrá estacionamiento, obviamente, para todos. Este, sí pueden llegar ahí a partir de las 8 de la mañana. Si hacen conciertos con el Tonjón y con Juan Gabriel, pues, con la carrera. Exactamente. Y, bueno, pues, obviamente que se preparen para todo el día. Y todos aquellos que no corren, también invitadísimos a que vayan a pasar un día muy agradable. Se puede visitar el Centro Fogos, pueden estar abiertas las puertas también para saber… Abierto. Abierto, la Hacienda San Cristóbal también abierto. Porque hay un museo, ¿no? Exactamente. Un museo de la gestión del presidente Vicente Fogos. Exactamente. Bueno, correctísimo, 2 de agosto. Todos invitados a San Cristóbal a esta carrera. Y nos vemos en septiembre para platicar de este foro de negocios. Ok. Sí, tú también estás invitado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Gómez y Vicente García del Centro Fox. Luis Miguel, algo de deportes que nos queda recetar. Pues, nada más informar.